Hola, hola amigos, vean qué bonita placita aquí en Acuismol, San Luis Potosí, México. Pues nos regresamos amigos, vamos de regreso a la placita para buscar una nieve. Ok, ya llegamos a la plaza, hay que darle la vuelta a la manzana para encontrar la Michoacana y comprar una rica nieve, amigos. ¿Y qué les parece este pueblito amigos? ¿Les está gustando? Está bonito, muy pintoresco y muy limpio, muy bonito. Está todo muy tranquilo, hay poca gente el día de hoy, vean. Llegamos a las nieves, saluden chicos. Les quiero mostrar cómo la Michoacana está frente a la plaza, amigos. No tienen pierde al cruzar la calle de la plaza. Bueno, me compré una rica agua de horchata y está deliciosa, amigos. Vámonos Diego. Hola amigos, hoy andamos aquí en Acuismol, San Luis Potosí. Vean qué bonita placita, qué bonito kiosco. Oh oh, ¿qué fue eso? Fue un cuerpo de la iglesia, me imagino que están celebrando un santo. No se asusten. Saluden chicos. Saludos. Yo acabo de encontrar una tiendita bien bonita aquí, vean. Está justo adentro del kiosco de la plaza, amigos. ¿Qué voy a estar en los pacientes de comer? Son las cinco de la tarde y ya con catorce minutos. ¡Quiero todo! ¿Quieren que suba al kiosco? ¡Ahí voy para arriba! ¡Vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! ¡Que comes! ¿Qué les parece chicos? Está muy bonito aquí, ¿no? Estamos sentados en el kiosco disfrutando de este hermoso día. Es realmente muy bonito, amigos. Se los recomiendo para que se vengan a pasear aquí a Akismol, San Luis Potosil, México. Ya, me voy a comprar mis tenis. A ver, no sé cuál es comprar. A ver, ¿qué opinas? Estos. No están miradas. Creo que van a ser estos. Están muy padres. Bueno, me voy a comprar estos y estos. ¡Yay! Aquí con la señora que me los vendió a medio precio, a 600 pesos. Por los dos. Vengan a verla aquí a Akismol. Tiene muy bonitas cosas. Dentro del kiosco, amigos. Y aquí va la peregrinación a un santo que fue ese cuete que escuchamos hace rato en la plaza, amigos. Y esas son las famosas letras donde todos se toman las fotos. Bueno, hay otras en la plaza, pero esas son las de la carretera, vean. Ahí está la camioneta. Así que obvio nos teníamos que parar a tomarnos la foto. Y vean qué bonito, que hay muchas, muchas vaquitas por aquí. ¿Sabes? Muchitas. Bye, bye. Hay que seguirle para que diga. Bye, bye. Somos Diego United on the road. Síganos para más. Bye, bye. Nos vemos pronto, amigos.